Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, ¿viste? Salís de casa por arenales, lo de siempre, en la calle y en vos. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltima linchera y primer polizonte en viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel. Tope de las suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Te reís, pero solo vos me ves, porque los baniquíes me guiñan. Los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azales. Vení, vení, que así, medio volando, me ido bailando. Me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo. Ya sé que estoy piantao, 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 piantao. No ves que va la luna rodando por callao. Y un corzo de astronauta y un corzo de astronautas y niños con un palos. Me baila alrededor, volá, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo veo a Buenos Aires del nido de un gorrión. Y a vos, a vos te vi tan triste, vení, volá a sentir el loco berretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anoche canto por la enla soledad. Por la ribera de tus sábanas vendré con un poema y un tronco a desvelar mi corazón. Loco, 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 como una crópatra de mente saldré. Sobre la vis de tu escote hasta sentir que enloquecí mi corazón de libertad. Ya vas a ver, salgamos a volar, querida mía, suite a mi ilusión, super sport. Y vamos a correr por las cornizas con una golondrina en el motor. Te vietes, saludan, viva, viva, los locos, los locos que inventaron el amor. Y un ángel y un soldado y una niña nos dan un parsecito bailador. Y nos sale a saludar la gente linda y loco, loco, pero tuyo, qué sé yo. Provoco campanarios con la risa y así, y canto a media voz. Quéreme así, piantao, 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 piantao. Trepate a esta ternura de loco que hay en mí. Ponete esta peluca y alondras y vení, vení conmigo ya, vení, volá, vení. Quéreme así, piantao, piantao, piantao. Trepate a los amores, el que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, volá, sentí, sí, locos, 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 loca ella, locos vos, locos, sí, todos locos, 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 sí. Locos, 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 locos. Muchas gracias a todos. La verdad que estoy transpirado, pero gracias, gracias. Gracias a los maestros que la verdad, sin ellos no se puede hacer nada. acá el señor Pulito y la banda porque es una banda que me vienen aguantando hace un año y medio gracias chicos